El comienzo de la pandemia, desde el gobierno provincial venimos ayudando a las comunas, a las diferentes municipalidades, a los fines de que puedan atender sus obligaciones. La disminución de la actividad también repercute en la caída de las recaudaciones en las diferentes jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, y eso implica que hay que hacer esfuerzos para poder cumplir con las obligaciones y que los municipios puedan, por una parte, seguir prestando los servicios que prestan y a su vez que exista paz en cada uno de ellos, que no exista conflictividad laboral y demás, porque eso altera la paz social y la verdad que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esto esté así, esté tranquilo y en definitiva se puedan cumplir con las normas y con los protocolos sanitarios que la hora necesita. Hoy es 9 de julio, me parece que está llegando el gobernador. ¿Quién es el presidente del COE? Exacto. El doctor Juan José Esteban, el ministro de Salud, está a cargo de la presidencia del COE. Ayer salió un decreto que se le acepta la renuncia al doctor Francisco Aguilar y se le encarga al ministro de Salud que esté a cargo de la presidencia del COE. Ayer salió un decreto que se le acepta la renuncia al ministro de Salud. Gracias. Gracias.